y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de conociendo y en este caso vamos a hablar de gestal steam and cinder y este pues es un juego que se me ofreció y como ustedes saben tengo debilidad por los juegos pixel art por lo tanto lo primero que tengo que hacer es agradecer a la editora por haberme enviado un código del juego y bueno cuando me envían un juego que es el pixel art yo la verdad no puedo decir que no porque ya por el arte siempre me atrapan así que bueno acepté el aquí y aquí está este es un juego que la verdad debo decir es un estilo metroidvania y ya pues es un poco complicado intentar convencer a alguien de por qué deben jugar a un metroidvania porque sabemos que la saturación del mercado en este estilo de juego es bastante bastante alta tenemos un lanzamiento de algún juego metroidvania en estilo pixel art por lo menos todas las semanas y aunque algunos destacan otros pues como que se quedan un poco atrás en el caso de gestal tengo que decir que no sé si es un juego que destaque necesariamente pero sí que todo lo que hace lo hace bien lo primero como dije es un juego pixel art con un estilo artístico y gráfico realmente hermoso desde ese punto de vista creo que está logra exactamente lo que se propone y es para producir un juego que nos recuerda mucho la época de 16 bits pero evidentemente con unos gráficos más detallados también me gustó mucho que los retratos de los personajes cuando estás hablando son también en pixel art muchos juegos de este estilo tienden a colocar a los retratos en alta definición lo que hace que se vean un poco como fuera de tono con el resto de la presentación en este caso no es así debo decir que gráficamente el juego está muy pero que muy bien con una paleta de colores espectacular y la verdad en ese aspecto creo que cumple cien por cien su cometido y si eres de lo que te gusta es un juego solamente por el aspecto artístico ya vale la pena pero evidentemente nadie se va a comprar un juego únicamente por su aspecto artístico o por su gráfico o al menos no la mayoría y en ese caso es donde nos llega lo que es el gameplay y la historia la historia de la verdad hasta ahora está bastante interesante y nos habla acerca de un abismo que se abrió hace mucho tiempo y pues donde surgieron algunos héroes a luchar contra los demonios que salían del abismo pero para poder luchar contra estos demonios pues esencialmente tuvieron que forjar armaduras especiales hechas con materiales de ese mismo abismo lo que al mismo tiempo dotaba a las armaduras pues de una característica demoníaca haciendo que quienes la aportaran al final terminarán básicamente también convirtiéndose en demonios excepto un héroe que logró digamos sobrepasar esto y así pues digamos convertirse en el héroe obviamente esto es una historia antigua en el juego y nosotros pues vamos a estar jugando con aletheia que es el personaje protagonista del juego y que pues muchos años después ya en un mundo pues donde los demonios no están empieza a descubrir o a encontrar que parece que esto está por regresar y bueno nuestra heroína tiene que salvar al mundo pero no se siente como que ella tiene la responsabilidad sobre sus hombros así de manera eres la heroína sino como que se va dando de manera bastante natural y además hay muchos otros personajes que se van uniendo sobre la jugabilidad pues tenemos todas las características típicas de un metro y baña un mapa que iremos explorando que se irá abriendo y el cual pues perderemos ir de un lado a otro a medida que vamos a obteniendo nuevas habilidades el mundo la verdad a mí me ha encantado la manera de moverse a través de él digamos que invita a jugar pero además ofrece ciertas cosas como para que pues siempre estés un poco dinámico como la mayoría de estos juegos pues tiene un ataque largo y también tienes el ataque cuerpo a cuerpo el ataque cuerpo a cuerpo es normal son espadas o son combos que vas haciendo y el ataque a distancia pues es una pistola que tienes que puede disparar y que puedes disparar con diferentes características eso sí inicialmente tienes una sola bala una bala que se va recargando a medida que vas golpeando ya sean cofres o sean cajas u otros enemigos entonces pues tienes una bala la utilizas y pues tienes que acabar con algún enemigo o destruir algunas cajas para que ésta se vuelva a rellenar asimismo una vez que pues vas avanzando vas a obteniendo nuevas habilidades que te van a permitir tener más balas ok te van a permitir tener más energía te va a permitir ir aumentando digamos la fuerza de los ataques de la pistola o la fuerza de los ataques del arma es decir cosa relativamente típica así como también vas a tener una serie de digamos objetos consumibles que puedes colocar en un slot slot que se van a ir abriendo media cabras habilidades y de ese modo pues puedes tener diferentes digamos consumibles como pueden ser pociones para salud y pociones para más fuerza porciones para velocidad etcétera que te van a ir permitiendo pues ir avanzando en la aventura y que tú las vas a poder utilizar como desees también vas a encontrar algunos objetos que te van a dar ciertas características podríamos decir que son como armaduras pero no realmente armaduras porque o sea son como has conseguido un pañuelo este pañuelo te da pues 10% más de fuerza cuando atacas y este tipo de cosas no sea algo bastante típico pero es la combinación de todos elementos lo que da toda esa variedad digamos al juego en el sentido de que puedes combinar muchos elementos y hacer pues de tu gameplay algo único en como tú enfrentas cada uno de las situaciones que se te van a ir encontrando entonces el juego evidentemente necesita pues tener también un muy buen control y esto que es tal pues lo consigue a la perfección vas a tener saltos muy dinámicos paredes vas a tener que rebotar de las paredes agarrarte se o príncipe de persia de las orillas de la de las paredes vas a tener combate y en todo esto pues creo que todos los elementos que hacen de gestal lo hacen un muy buen juego les digo es un metro y van ya realmente muy bueno desde mi punto de vista hizo un juego que quiero además seguir jugando muchas veces pruebo juegos y no estoy seguro si los voy a continuar mientras que gestal me ha atrapado porque la manera en que te van presentando la historia me ha parecido bastante interesante y además quiero saber más de ella no creo que sea una historia así realmente muy emberezada o súper súper mega interesante pero al menos en lo que es la premisa del juego está bien muchos juegos metroidvania a veces pues ni siquiera tienen una historia realmente no lo que tienen después algunas excusas para ir avanzando un lado a otro en cambio en este caso creo que está bien tejida lo que he visto al menos hasta ahora de la historia como digo el combate está genial la cantidad de elementos que te permiten hacer de la partida una partida propia también está muy bien y pues la verdad que hasta ahora todo eso se ha dicho me está llamando muchísimo la atención y le tengo muchas ganas uno de esos juegos que después de jugar queridos como he seguido pensando en el juego y es un juego que la verdad me llama muchísimo la atención continuar porque se ve muy divertido no sé cuán largo sea la verdad eso no tengo idea podría ser que sea un juego relativamente corto o bastante largo esto no lo tengo claro pero voy a seguirlo jugando para ver hasta dónde llega el juego está completamente subtitulado al español lo cual pues para cualquiera que tenga problemas con idiomas para poder pues disfrutarlo de ese modo eso sí tengo que decir que a mí no sé si es el doblaje porque no lo he jugado en inglés a ver si pues es una muletilla o algo pero como es un doblaje en español de españa pues al menos la protagonista está constantemente diciendo la palabra chaval chaval y esto sí me ha chocado un poco no por digamos en la españolización no digamos esto que sea español de españa sino por el constante uso de esta muletilla que pues no sé si se me hace molesto en el juego no sé si en inglés está constantemente diciendo dude o algo parecido pero la verdad es que en ese aspecto creo que el diálogo si se siente bastante flojo y bastante molesto no sé si esto cambiará en algún momento si nuestra protagonista irá madurando y entonces pues esto hará que las cosas cambien pero al menos por ahora debo decir que esto me ha chocado muchísimo y es el único punto negativo que le encuentro al juego que evidentemente como he dicho tiene muchísimas cosas incluso tiene una economía porque consigues dinero cual puedes gastar para comprar y mejorar ciertas cosas y entonces como ven hay muchos elementos rpg que hacen de este juego algo bastante interesante que me ha llamado mucho la atención yo particularmente sí sé que es difícil hoy en día pues recomendar esto porque es un género bastante saturado ok pero aquellos que le gustan los metro y baña y pues siempre están buscando alguno y dicen oye me gustaría jugar alguno pero ahí estamos demasiado saturado y a veces da un poco de miedo no decir voy a comprar este juego para luego darte cuenta que no es para nada bueno en este caso desde mi punto de vista puedo decirle que esta es uno de los mejores que he probado recientemente y un juego que de verdad recomiendo al 100% así que nuevamente agradecer a la editora por haberme enviado el código desde aquí pues de ser la mejor de la suerte porque creo que gestal es un juegazo que vale muchísimo la pena y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!